Como venía siendo habitual hasta la fecha solo en KVA, el marcador dispone de accionamientos individuales para todas las funciones de movimiento, lo que mejora el manejo, las funciones de preajuste y la fiabilidad, al tiempo que reduce el desgaste. ¿Modo non-stop? Ningún problema. El cambio de pila sin que se detenga la producción es posible tanto manualmente como de forma totalmente automática, como en este caso. De este modo, también puede imprimir de forma continua incluso con tiradas mayores. El tablero marcador de cintas aspiradoras y la alimentación están diseñados de forma análoga al formato grande normal y, evidentemente, son aptos para el preajuste, desde la preselección del soporte de impresión hasta la corrección transversal o paralela de la línea de alimentación, pasando por el aire soplado y el ajuste de las cintas aspiradoras. Un tacón de arrastre aspirador garantiza la orientación exacta y sin marcas de los pliegos. Los pisadores de rodillos y el árbol de sujección ayudan a la entrada del pliego.